La alcaldesa de Motri, Luisa García Chamorro, ha presidido la firma del convenio del V Certamen Internacional de Pintura Ramón Portillo, que cuenta con la colaboración de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical y por primera vez de la Diputación Provincial de Granada. Un saludo, la presentación del Certamen de Proyección Internacional ha contado con la presencia del presidente del órgano supramunicipal, José García Fuentes, el diputado provincial de Cultura, José Antonio González Alcala y el presidente de la Asociación Amigos Ramón Portillo, Nicolás Navarro García, así como familiares del ilustre profesor y pintor local. Titulares y desarrollamos el resto de asuntos de la actualidad este 5 de marzo, cargado de inestabilidad atmosférica. Asuntos Sociales renueva su colaboración con la delegación del Gobierno para la reinserción de menores infractores. El Ayuntamiento de Motril saca a concurso la retirada, transporte y tratamiento como residuos sólidos urbanos de los vehículos considerados abandonados y como residuos sólidos urbanos. El Ayuntamiento de Motril saca a concurso la instalación de kioscos, actividades náuticas, hidropedales, motos acuáticas, embarcaciones a motor, sombrillas y hamacas de cara al verano. El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Motril organiza un curso sobre la elaboración de planes de empresas para propiciar el éxito el miércoles día 13. El Arciprestazgo de Motril celebra una nueva edición de la Semana de Teología hasta el jueves. El quinto Certamen Internacional de Pintura Ramón Portillo repartirá 11.000 euros en premios al ganador y segundo clasificado, según han explicado las organizadores tras la firma del convenio que ha tenido lugar en la mañana de hoy, presidida por la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro. Esta edición cuenta con la colaboración por primera vez de la Diputación Provincial de Granada. La presentación del certamen ha contado también con la presencia del presidente del ente comarcal José García Fuentes, el diputado provincial de Cultura José Antonio González Alcalá, el presidente de la Asociación Amigos Ramón Portillo, Nicolás Navarro García, así como familiares del ilustre profesor y pintor local Ramón Portillo. El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, José García Fuentes, ha señalado que hoy es un día importante para la cultura de la costa tropical y la ciudad de Motril. La importancia estriba en que es un certamen en el que hay una altísima participación, en la que hay una altísima calidad también de todas las obras presentadas, en la que tiene como finalidad recordar a una figura y es nuestro profesor, nuestro pintor, una persona con una creatividad realmente importante, un artista como fue Ramón Portillo. El diputado de Cultura de la Diputación, José Antonio González Alcalá, ha declarado que la apuesta por la cultura es fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos y este certamen, en concreto, es todo un referente de la pintura y ha subrayado que los pueblos que no difunden la cultura suelen quedar en el olvido. En segundo lugar, la actividad por parte de un equipo de gobierno que sabe priorizar cuáles son las metas que tiene en su acción de gobierno y yo creo que la apuesta por la cultura es importante, aparte de otra, yo creo que un gobierno que apuesta por la cultura es un gobierno de progreso y es un gobierno con futuro y especialmente no solamente para el gobierno, sino también para la ciudad que gobierna y, en tercer lugar, la conciliación que hay de todas las instituciones en un proyecto. En nombre de la Asociación de Amigos de Ramón Portillo, Nicolás Navarro García ha mostrado su satisfacción por el apoyo de las tres entidades, así como el respaldo de los diversos patrocinadores. Navarro recuerda que se trata de un certamen consolidado y de gran prestigio y reconocimiento en el mundo del arte. El certamen bianual ya ha consolidado como uno de los más prestigiosos de España, excelencia y alcanzada gracias al rigor con el que trabaja la organización, al prestigio y reconocimiento dentro del mundo del arte, de todos los miembros de los distintos jurados, a la generosidad del promotor del excelentísimo ayuntamiento, a la de los patrocinadores, mancomunidad de municipios de la costa tropical, agua y servicios, Diputación Provincial de Granada, al campo y a la de los colaboradores Caja Rural de Granada, Escuela de Arte de Motril, Restaurante Catena, Ron Montero y Hotel Zalobreña, así como a los patrocinadores y colaboradores de las ediciones anteriores. García Chamorro ha cerrado el acto, manifestando que el certamen de pintura Ramón Portillo, que se realiza con carácter bianual, se ha ido superando en cada una de sus ediciones. En 2011 este certamen superó todas las expectativas, con un total de 300 obras pertenecientes a artistas procedentes no sólo de la provincia y del territorio nacional, sino también de fuera de nuestras fronteras y de países tanto europeos como latinoamericanos. Tenemos que decir que este certamen, como se ha dicho, se realiza con carácter bianual, pero lo más importante es que en cada edición va superándose y así en el año 2011 se superaron todas las expectativas y fueron más de 300 obras pertenecientes a artistas procedentes no sólo de la provincia de España, sino de países como Italia, Portugal o incluso de Latinoamérica, los que participaron en este certamen. Esto, bueno, pues lo que viene es a consolidar, a consolidar este certamen nacional de pintura Ramón Portillo, Ciudad de Motril, con una categoría de internacional, llevando el nombre de este ilustre pintor y de la Ciudad de Motril, bueno, pues todos los rincones del planeta. Los 11.000 euros en metálico, con que está dotado el certamen, están distribuidos en un primer premio de 7.000 euros y un segundo premio de 4.000. El tamaño de las obras no será inferior a 100 centímetros ni superior a 200 centímetros en ninguna de sus dimensiones. El Ayuntamiento aportará, para la celebración del certamen, la cantidad de 11.500 euros, de los cuales 4.050 euros serán subvencionados por la Diputación de Granada a través del programa Granada es provincia. Y 2.500 euros los aporta al campo, mediante un convenio firmado con el Ayuntamiento el pasado 19 de febrero. Por su parte, la Mancomunidad de Municipios, a través de la empresa Aguas y Servicios de la Costa Tropical, colabora con una dotación de 5.500 euros. El Ayuntamiento de Motril mantiene la colaboración con la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada a través de un convenio para el apoyo en la ejecución de medidas judiciales sobre menores infractores. La delegada municipal de Asuntos Sociales y Familia, Ángeles López Cano, manifestó que su firma acuerda las prestaciones en beneficio de la comunidad que sean impuestas a menores infractores, vecinos o residentes en el municipio de Motril, realización de tareas socioeducativas y asistencia para la realización de actividades reparadoras a favor de la sociedad, como consecuencia de un proceso de conciliación o medición por parte de los servicios sociales comunitarios. Asimismo, por parte del personal de la Policía Local y otro personal funcionario que desempeñe estas funciones, el convenio regula la permanencia de fin de semana en el domicilio familiar del infractor y la cooperación y colaboración en orden a actuar acerca del entorno familiar de aquellos menores en situación de conflicto con la sociedad que hayan de cumplir las referidas medidas. Por su lado, la Delegación de Gobierno de la Junta prestará asistencia para elaborar un proyecto de trabajo individual, seguimiento directo de la realización de la medida por el menor infractor y evaluación de su efectividad y detención de otros apoyos. López Cano destacó que el Ayuntamiento de Motril se compromete a elaborar una propuesta o catálogo de posibles tareas y actividades a realizar por los menores infractores, aportar el uso de locales y medios necesarios, prestar asesoramiento sobre el procedimiento y metodología para la ejecución de las actividades y elaborar un informe valorativo del grado de cumplimiento de la actividad encomendada, de manera que se posibiliten los controles y su frecuencia con los infractores en los domicilios familiares. Estas actividades se vienen realizando por los servicios sociales desde el año 2007, desde cuya fecha se han atendido alrededor de una veintena de menores. La responsable de Asuntos Sociales ha resaltado la estrecha coordinación con la asociación Imeris para la materialización de las actividades. El Ayuntamiento de Motril saca a concurso la retirada, transporte y tratamiento como residuos sólidos urbanos de los vehículos considerados abandonados y como residuos sólidos urbanos según la legislación vigente. Dichos vehículos pueden estar en el depósito municipal, en las vías públicas o en espacios privados del término municipal. La retirada por el contratista de los vehículos abandonados se realizará una vez se documente el abandono a través de los requerimientos previstos en la normativa actual y se dicte la declaración de residuo correspondiente. El concesionario los recogerá de su ubicación en un plazo inferior a las 48 horas, de lo contrario, deberá pagar al Ayuntamiento una sanción de 600 euros. Dentro de los depósitos y dependencias municipales no se podrá efectuar ninguna selección ni desguace de los materiales, comprometiéndose el contratista a llevarse de los mismos lo que los técnicos del consistorio le indiquen. En el supuesto de utilización directa por los usuarios interesados, estos efectuarán una llamada telefónica al concesionario gestor de residuos que lo retirará, previa entrega de llaves y documentación del vehículo, en el lugar previamente convenido con su titular. El contrato se realizará por dos años, prorrogables hasta un total de cuatro. En ese tiempo, el adjudicatario deberá encargarse de la retirada y transporte de los vehículos, el almacenamiento, desguace, certificado de destrucción y la baja de los vehículos ante la Dirección General de Tráfico. Por esta actividad, el concesionario deberá abonar al Ayuntamiento 90 euros por cada coche retirado, 22 por cada ciclomotor, 200 por cada autobús o camión, 90 por las caravanas, 90 euros por los vehículos especiales y 35 por las motocicletas. El Ayuntamiento de Motril saca a concurso la instalación de kioscos, actividades náuticas, hidropedales, motos acuáticas, embarcaciones a motor, sombrillas y hamacas de cara al verano. Los interesados podrán presentar sus ofertas hasta el día 20 de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el Registro Municipal del Consistorio. En el caso de los kioscos, se oferta la concesión de 20 establecimientos, 10 en la ciudad y 10 en las playas, a explotar del 1 de junio al 15 de septiembre. El Canon es de 290 euros para los de la ciudad y de entre 302 a 614 euros para los de la playa. Por otra parte, se ofertan dos explotaciones de actividades náuticas en Playa Granada para 220 días con un Canon de 2.669 euros. Una de hidropedales en Playa Granada por 682 euros y otra en Playa de Poniente por 360 euros, junto a otra en la playa del Cable por 653 euros, cada una de ellas para 93 días. También podrán optar por un servicio de motos acuáticas en Playa Granada por 1.233 euros y 62 días. A esto hay que añadir dos explotaciones de embarcaciones a motor en Playa de Poniente por 2.820 euros y otra en Playa Granada por 1.597 euros, cada una de ellas por 62 días. Para finalizar, el Ayuntamiento también va a abrir el concurso para la explotación de 17 puntos con sombrillas y hamacas, con un Canon de explotación que va desde los 479 a los 2.049 euros para un periodo de entre 62 y 337 días. El Ayuntamiento de Motril, a través del Plan Urban y el Puerto, organizan un curso de embarcaciones de supervivencia y botes de rescate no rápidos. El objetivo de esta acción formativa es mejorar las posibilidades de los vecinos de Varadero, Santadela y Playa de Poniente para encontrar un empleo, al tiempo que la cualificación profesional de los mismos. Los alumnos deberán estar empadronados en los citados barrios motrileños, tener el certificado de formación básica de emergencias en el mar, así como el reconocimiento médico en vigor. Para su inscripción, los interesados deberán presentar la solicitud correspondiente, cumplimentada, el currículum con fotografía actual, una fotografía compulsada del DNI o el pasaporte, el certificado o volante de empadronamiento en Varadero, Santadela o la Playa de Poniente, así como la tarjeta de desempleo. Los interesados podrán presentar sus solicitudes hasta este jueves, día 7, en el Registro General del Ayuntamiento de Motril. A partir del próximo lunes, 11 de marzo, comienza en el Llano un curso de fotografía promovido desde el Área de Igualdad por el fotógrafo Paulino Martínez. Las clases estarán orientadas a personas que quieran iniciarse en el mundo de la fotografía digital y pretendan aprender este arte mediante una formación adaptada a su propia cámara. Las sesiones tendrán lugar de lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde y el plazo de inscripción continúa abierto para quien desee participar. Las solicitudes se obtienen a través de la página web de la entidad local autónoma de Carchún y Calahonda o contactando con la Concejalía de Igualdad. La presidenta de la entidad local de Carchún y Calahonda, Concepción Abarca, ha mostrado su satisfacción por las buenas relaciones con el Ayuntamiento matriz, que da pie a realizar actividades para potenciar la creatividad y el arte de los vecinos del Llano. El Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Motril organiza un curso sobre la elaboración de planes de empresas para propiciar el éxito el miércoles día 13. La inscripción es gratuita. El monográfico se desarrollará en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Motril, ubicado en la calle Santo Domingo del Polígono El Vadillo, junto al concesionario de coches de la marca SEAT. La ponente del curso será Inmaculada Gómez de Lozano, técnico del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Motril, quien presentará el servicio Andalucía Emprende. Explicará la importancia de los planes de empresa, cómo deben elaborarse y las herramientas existentes. El monográfico concluirá con un ejercicio práctico. Para más información o para inscribirse en el curso deben llamar al teléfono 958-94-8013. La comarca de la costa cuenta con 360 explotaciones apícolas compuestas de unas 36.000 colmenas. El 80% de todas las existentes en la provincia de Granada, según explicó el secretario provincial de COAG, Miguel Monferrer, en una entrevista concedida al programa Sector Primario, que se emitirá mañana a las 10 de la noche en Telemotril. La mayoría de las explotaciones se encuentran en el Valle del Río Verde y en Motril, según indicó Monferrer, quien explicó que Granada cuenta con el 12% de todas las explotaciones apícolas existentes en Andalucía. En la costa evidentemente hay más, sobre todo en la costa y en la zona de Alpujarra es donde más apicultores y donde más colmenas hay. Luego se va a la zona norte, sobre todo por el frío, aunque no hay que olvidar que el sector, los apicultores son transhumantes, que se mueven las colmenas de una zona a otra, incluso de otra provincia, se van a Cádiz, se van a Jaén, donde están las flores, sobre todo el girasol y la soja, pero bueno, principalmente aquí es donde estamos en la zona de la costa y en la zona de Alpujarra, donde se centra el 80% de los apicultores y de la producción de miel. El responsable provincial de Coat indicó que en la última campaña se ha reducido en un 60% la producción de miel, pese a lo que se han recolectado 350.000 kilos. El año pasado fue rondando los 700, cerca de 800.000 kilos y este año estamos sobre 350, no llega a 400.000 kilos de miel. Evidentemente los precios han subido, los precios también, pero claro, al tener menos producción, pues no se equipara el precio con la baja de producción. Monferrer explicó que esta situación ha hecho subir los precios hasta los 3 euros por kilo, lo que supone un respiro para los apicultores motrileños y del resto de la comarca. Pues ahora están rondando, según están diciendo los apicultores, están alrededor de casi 3 euros el kilo para el apicultor. A veces hemos tenido unos años muy malos con la entrada de productos de otros países, principalmente de Argentina, de China, aunque de peor calidad, pues estaba sobre unos 80, unos 90 y eso era como pasa en otros sectores. Es un precio muy barato y prácticamente no se mantenía ni los costes de producción, porque también tiene sus costes. Es que tiene también los medicamentos, tiene su traslado, tiene que hacer su trabajo, sacar su cera, en fin, todo eso vale dinero. Y ahora está rondando sobre de los 2,80 a 3 euros el kilo, que ya es un precio para el que ha sacado un poco de miel, pues la verdad que, bueno, un respiro, ¿no? Un respiro. Para finalizar, Monferrer insistió en la importancia de las abejas, no solo en la producción de miel. Y aparte del tema económico, que es muy importante para los apicultores, para el tema medioambiental hay que cuidarlo porque es lo que poliniza la mayoría de las frutas y la mayoría de los productos que tenemos en nuestra mesa. El calderón que apareció muerto en la playa de Torre Nueva el 20 de febrero murió asfixiado tras ingerir una ánguila. La necropsia, practicada al mamífero marino en el centro de gestión del medio marino del Estrecho, ubicado en Algeciras, se halló una ánguila alojada en el interior de la luz bronquial de los pulmones, lo que le habría causado la muerte por asfixia. No se han hallado más signos de enfermedades y todo apunta a que se trataba de un individuo sano, por lo que se trata de un caso excepcional y de gran peculiaridad. De manera general, en este tipo de exámenes se presta especial atención al posible origen antropogénico de la muerte, es decir, causado por el hombre o a la presencia de enfermedades. Los varamientos de esta especie son una eficaz herramienta para recabar toda la información que sea posible para garantizar la conservación de sus poblaciones. El Centro de Gestión del Medio Ambiente del Estrecho resalta la importancia de la participación ciudadana para alertar de los varamientos a través del teléfono de emergencias 112. Este canaliza las llamadas al servicio de emergencias frente a varamientos de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que se encuentra activo los 365 días del año. Los técnicos del centro recomiendan no manipular ni cetáceos ni tortugas marinas, ya parezcan vivos o muertos, al ser especies salvajes que pueden presentar algún tipo de enfermedad, por lo que deben ser tratadas por personal especializado. El calderón común suele habitar en aguas templadas y frías, preferentemente en zonas alejadas de costa, donde busca su alimento favorito, los calamares, que atrapa en sus profundas y prolongadas inmersiones. Ocasionalmente puede observarse cerca de costa, sobre todo en aquellos lugares donde se alcanza rápidamente cierta profundidad. El calderón reside en el Estrecho de Gibraltar y en el Mar de Alborán prácticamente todo el año, con una población estimada en algo más de 200 individuos. Esta especie se encuentra incluida en el Catálogo Español de Especies Amenazadas como Vulnerable. El arciprestazgo de Motril iniciaba ayer una nueva edición de su Semana de Teología que se celebrará hasta el jueves. La iniciativa se dedica en esta ocasión a la celebración del Año de la Fe, según explicó el arcipreste de Motril, José Albaladejo. El primer día, don Manuel Reyes, nos va a hablar de por qué el Papa eligió el Año de la Fe. El segundo día, don Carmelo Granado, nos hablará de la Fe en la Biblia. El tercer día, un teólogo de la diócesis hermana de Guadivasa, que nos hablará de la fe en los documentos conciliares en el Vaticano II. El cuarto día, una teóloga de Madrid, que nos hablará del papel del laico y la fe del laico, lo que aporta el laico a la Iglesia. Se trata de cuatro puntos de vista distintos desde la fe, que se complementan entre sí. Son cuatro puntos de vista necesarios y diferentes al mismo tiempo. Una repetición del otro, prolongación, no. Cada uno va a ir profundizando, que no lo abarca todo. La fe es inmensa y la tragedia es grande, pero ahí vamos a intentar profundizar un poco en este año de la fe. La primera de las ponencias corrió a cargo del vicario general moderador de Curia de Granada, Manuel Reyes, quien habló de las razones formales que han llevado a la celebración del año de la fe. En primer lugar, razones de tipo conmemorativo. 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II, el 11 de octubre de 1962. Los 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica. 20 años del Catecismo de la Iglesia Católica. En el año 92. Cuando se cumplieron los 25 años del Concilio, hubo un sínodo extraordinario de los obispos, de análisis de la situación. Y entonces los obispos pidieron al Papa que se redactara un catecismo del Concilio Vaticano II. Para Reyes también existen otras razones más profundas. Igualmente hacen referencia a la respuesta de la Iglesia a una nueva situación que parece ser diversa de la que vivió la Iglesia en tiempos de Plavro VI. A la impaciencia por renovarlo todo de aquellos años, las expresiones de la fe, los ritos litúrgicos, los enfoques morales, ha sucedido más bien el cansancio o un cierto desaliento. Y a las iniciativas individualistas, poco estudiadas y fundamentadas, pues ha seguido la desgana, la indiferencia religiosa en grandes masas. Todo esto lo sentimos todos nosotros, cada uno en su medida y en dimensiones específicas. Mañana a las ocho y media de la tarde, en el Salón de las Madres Dominicas, Pedro Aranda Garrido, miembro del Instituto de Teología Lumen Hemdium, ofrecerá la ponencia La Sagrada Escritura en la Iglesia y para el Mundo, de la Dei Verbum a la Verbum Domini. Una comitiva de alumnos italianos, rumanos, galeses, polacos y turcos visitan el Instituto Francisco Javier de Burgos dentro de un intercambio a nivel europeo a través de un programa que fomenta la convivencia y los hábitos de vida saludables. El director del centro, Mariano Guirao, explicó el objetivo de la iniciativa. El programa Comenius es un programa europeo financiado por la Comunidad Económica Europea y es un programa de intercambio entre varios países de la Unión Europea. Concretamente, nosotros estamos, España está con otros cinco países, de institutos de otros cinco países, que son Italia, País de Gales, Polonia, Rumanía y Turquía. Ya el año pasado, el encuentro de profesores y alumnos de los seis países tuvo lugar en Rumanía. Ahora nos ha tocado a nosotros, España, los alumnos y profesores con viven durante una semana y trabajan en un programa común, en inglés, y sobre la salud. Es hábitos saludables en general y todo lo que pueda contribuir a aumentar la calidad de vida en nuestros respectivos países. El director del centro incidió en la importancia de la iniciativa por los beneficios que reporta el alumnado. A lo largo del 2013 continuaremos los intercambios y en 2014 también, de manera que tendremos que ir todavía a los otros cuatro países europeos. La experiencia es formidable porque los alumnos están encantados, los profesores también, y nos da una oportunidad extraordinaria de poder intercambiar no solo ya el inglés y un programa de trabajo, sino conocernos, hablarnos, comprendernos mucho mejor. Y yo creo que cuando los pueblos se conocen mucho mejor, están mucho más dispuestos a vivir en armonía y en paz. Y eso es lo que necesitamos. Guirao comentó que en España existen muy pocos centros educativos que hayan logrado estar dentro de este programa de intercambio. Hay más institutos implicados, lo que pasa es que no hay muchos tampoco porque necesita una preparación muy dura, necesita una solicitud con mucho tiempo y necesita que se prepare un programa bastante complicado. Solamente si desde las autoridades educativas se observa que estos programas merecen la pena, son aprobados. Entonces nosotros hemos tenido la suerte de que han considerado que nuestro programa merecía la pena y estamos trabajando para que esto pueda continuar. La comitiva realiza distintas visitas por Motril y el resto de la comarca de la costa tropical, además de una excursión a la Alhambra y a la Alpujarra. La jornada ha estado dedicada a actuaciones realizadas por los alumnos del Centro Educativo Motrileño. Una gala flamenca recaudará fondos a beneficio de Caritas. El espectáculo tendrá lugar el sábado a las ocho y media de la noche. El grupo Dando el Cante ofrecerá un espectáculo de fusión en el que versionan las rumbas de siempre y brindan el sabor flamenco a las melodías pop y latinas más actuales. La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Motril, Elena Vallejo, ha animado a todos los motrileños a acudir a este espectáculo y adquirir sus entradas que ya están a la venta en la taquilla del Teatro Calderón por 10 euros.